Hola amigos, estoy aquí en Ojoando Plantes vs Zombies 2, versión chino Y bueno, antes de empezar quiero mostrarles algunas de las plantas que he podido desbloquear con el paso del tiempo Y pues bueno, para empezar vamos a ver este honguito de fuego que funciona de una manera muy similar a la zeta solar Ya que al plantarlo, este empieza a crecer y pues hace más daño Como pueden ver ahí, lanza pequeñas bolitas de fuego Y pues bueno, aquí pueden ver cuando crece, véanlo Aquí tenemos su especial amigos, su nutriente Cosa que está bastante curioso También está su forma alterna que es de hielo, pero bueno, eso todavía no lo tengo Aquí tenemos esta extraña planta llamada Jack Fruit Bueno, al menos eso es lo que dice la traducción Que como podemos ver, este rueda hacia los zombies Y cuando impacta deja una pequeña semilla que pueden comerse los zombies Esta planta ya la he probado y no vale la pena amigos Porque no hace nada especial, en serio Y cuando se comen la semilla tampoco pasa nada al parecer La verdad es que quedé bastante decepcionado con esta planta Pero bueno, este vamos a la siguiente Y aquí tenemos a la pasionaria amigos Esta planta es de Steam Age Y la verdad es que está bastante curiosa Ya que crea unos pequeños engranajes que quedan suspendidos Cuando impacta con un zombie o con algún objeto que tenga cerca Y pues está bastante bien la verdad O sea, hace buen daño y pues Me pareció bastante genial Aunque es un poco raro lo que hace O sea, sacar pequeños engranajes Y bueno, es una cosa bastante extraña Pero la verdad es que es una buena planta Vale la pena Y por último, para no hacer el video más largo Aquí tienen a la bruja calabaza Que esta de aquí me gustó un montón Lo que hace y es que al igual que la himnoseta Hace que los zombies se vuelvan nuestros aliados Pero con la diferencia de que lo hace lanzando una pequeña calabaza Que convierte al zombie en una criatura de Halloween Y pues, está muy bien la verdad Veanlo, es que está al doble del tamaño del zombie Veanlo Wow, me encantó esta planta La verdad es que está muy buena Ok amigos, vamos a continuar Por donde lo dejamos Recuerden que ya estamos en el nivel del zombie stain Y pues vamos a ver que retos nos esperan en este nivel La verdad es que estoy un poquito nervioso Pero en fin Ah, por cierto Olvidé mencionar que hubo una actualización Y la verdad no sé que fue lo que agregaron Así que les agradecería mucho Si me dejaron en la caja de comentarios Que fue lo que pasó ahí O sea, que agregaron O que hicieron No tengo ni idea amigos En serio Estuve navegando por aquí por la interfaz Y no oye nada En serio Vaya, debe ser porque soy todo un fail Pero en serio Estuve buscando como loco A ver si encontraba algo Y no oye nada Ok No, no, o sea Están aquí Los zombies teams hechos piedra Y son un total de 5 Ok, no sé cómo le voy a hacer Pero tengo que salir vivo de esto amigos Tengo que salir vivo de esto Muy bien Ya tenemos dos rábanos blancos Cosa que agradezco Muy bien Tenemos otra vaina Y LOL Miren, ya están temblando Y se está descarapelando la piedra Miren Miren amigos Miren Ok No sé cómo le voy a hacer aquí Pero En serio Tengo que lograrlo amigos Tengo que lograrlo Vamos Ahí está Vamos Ok, ya están temblando los demás Y esto está feo amigos Esto está muy feo Ahí está Ya tenemos una vaina completa Y por qué no estás usando la Eh Por qué no estás llenando las demás líneas Pues Pues porque yo lo Simplemente por eso Ok Vean todo esto amigos Vean Vean Ahí viene el mendigo zombie Ese con la rueda de fuego Y esto sí es un problema Es un problemón Vamos 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 a colocar eso ahí Vamos a eliminar ese zombie Vamos Vamos Si se puede amigos Si se puede Venga Si se puede Vamos a eliminar este de aquí Venga Ahí está Ahí está Vamos Vamos Ok Voy a colocar este aquí Por si acaso Por si las dudas amigos O si las moscas Como quieran decirlo Vamos a colocar otra papapuma aquí Vamos Otra plantorcha No Boom Ya vieron eso ¿Verdad? Lo vieron Acaba de destrozarme una línea Bueno Una Unos Bueno Varios plantas Ok Esto está interesante amigos Está bastante interesante Pero es que vean Vean amigos Vean Ok Ok No 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 Ok Lo bueno es que Ahí está una papapuma esperando Pero Wow Es que en serio No tengo ni idea de que tengo que hacer aquí O sea Vean Ya salió otro zombie Ya salió otro zombie Vamos a hacer este para acá Excelente No Boom Ok Ya están viendo que nos están destrozando toda la estrategia Vean Vean amigos Vean Vamos a hacerlos para acá Ya está Ya está Vamos a colocar esta papapuma aquí Una doble papapum Esto más que nada para emergencias Para extremas emergencias Vamos a colocar otro rábano blanco Ahí está Venga ya No No te lo cargues No te los cargues Ahí está Lo bueno es que se cansan A ver No No puede ser A ver A ver Ya tranquilos 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 No puede ser En serio Vaya retos que se están poniendo aquí Vamos Ay no puedo creerlo A ver Tranquilos Tranquilos Es que no tengo tiempo para pensar amigos No tengo tiempo para pensar A ver A ver Ya se hicieron de mis defensas abajo Vean No puede ser A ver A ver Vamos a hacer esto para acá Ven para acá amigo Ven Ahí está Excelente jugada Frank Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Vaya estoy tratando de Sobrevivir como pueda amigos Vean La verdad es que está siendo un reto muy interesante Me está gustando Pero wow Ok 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 Vamos a poner ahí el escudo Y vas a utilizar aquí el nutriente con la vaina Para que nos ayuden Vamos 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 Eliminalos Eliminalos Ahí está Ahí está Ya está Vean como estoy sobreviviendo amigos La verdad es que está increíble este jefe Bueno este Zombies team Perdón Está genial eh Me está gustando bastante A ver A ver Ya está Ya está Colocamos aquí las Este Los rábanos blancos Vamos Vamos Ven acá desgraciado Ven acá Genial amigos Genial A ver A ver si alcanzará hasta allá Parece que sí No estoy seguro Ok ok Y si se puede Ah ya se murió Excelente Excelente amigos Muy bien Ya Ya terminamos el nivel Uy la verdad es que Si fue todo un reto eh Y eso más que nada Por las plantas que me empezaron a dar eh Wow Ha sido un reto bastante interesante Ya me falta muy poquito Para llegar al nivel 2 Con la calabaza de fuego Y pues Bye amigos Ha sido un reto De lo más interesante Ok amigos Acaban de ver otro corte Ya que tuve que dejar de grabar Por asuntos personales Y bueno Espero que esto no nos moleste Ya que esto lo estoy grabando Un día después De lo que acaban de ver Y bueno Vamos en el día 14 Vamos a ver que retos nos esperan En este nivel Y pues Por lo visto Si hay varios zombies especiales Por ahí Vamos a ver Ahí está Ya tenemos aquí los 6 pedestales Y wow Vean esto amigos Tenemos al zombie viejito Al del martillo Al de la bomba Al de la antorcha Tenemos al zombie del gong E incluso al borrachín ese Luego lo tenemos de todo aquí eh Bueno solamente falta El zombie steam Pero eso ya es lo de menos Vaya eh Vaya nivel que nos va a esperar En este En este reto eh Ok No sé por qué me coloca esto Pero en fin Vas a colocar aquí El virasol Y bueno como pueden ver ahí También tengo a la Bruja calabaza Y a la planta esa extraña Que la verdad Nunca le doy forma A esas plantas eh Nunca les puedo Ayer forma Ok Vamos a esperar Que me den los solecitos Ahí está Ya tenemos dos virasoles Lo malo es que siempre Me desespero el mendigo inicio Siempre No puede ser eh Ok Ahí está amigos Ya tenemos 250 soles Ya podemos plantar aquí A la bruja calabaza Pero me voy a esperar Un poquito más Porque necesito más virasoles Necesito más defensas amigos Ok Ven aquí Vamos a colocar esta aquí Excelente Excelente Ok vamos a esperar Que avance un poquito Vamos Ahí está Ya tenemos soles amigos Aquí tenemos a la bruja calabaza Vean el diseño Está increíble Y wow Vean eso amigos Ya tenemos a un zombie Que es nuestro aliado Y pues Como se ha de batir en duelo Con otros zombies Vamos a ver Que es lo que pasa amigos Es que en serio Se ve increíble eh Se ve increíble esto Vamos Comanse vamos Ahí está amigos Ahí está Ok ya transformó Otro zombie Excelente Por lo visto No tarda demasiado Así como Que diría Muchísimo En lanzar ahí En la pequeña calabacita Y transformar al zombie Vean Ahí está Ya tenemos a dos zombies Ahí esperando A ver que es lo que va a pasar aquí Ok Omite el otro zombie Al Al zombie aliado O sea no tiene sentido esto Como es posible esto Como es posible amigos Ok aquí va Vean Como lanzan las pequeñas calabazas Y convierten a los zombies En nuestros aliados En serio Vaya eh Es que en serio Me gustó mucho El diseño de esta planta Y lo que hace Me encantó De veras Me encantó A ver Estamos allá arriba Con un cabeza de cono Pero ya lo transformaron Es que no dura nada amigos No tarda nada En lanzar los Los calabacitas Es de serio Oye está genial eh Me encantó eh Me encantó Ok ya vamos a colocar Esto de aquí de una vez Ya que tenemos ya La línea de brujas Calabazas Muy bien Esta cosa lanza fuego Lanza bolas de fuego Ok Lo malo Es que no es como si fuera Laque Porque Haciendo Eso es lo que hace Laque Se lanza Unas cosas así Por su cabeza Y estos Impactan con varios objetivos Pero este solamente Impacta con uno Esto si es extraño Ok Que me A que viniste Ah Vale Por qué Por qué me colocó En lande león Por qué Ok Esto no tiene sentido Para mi Pero bueno Ahí tenemos Una semilla extra Amigos Vean Esto está muy raro Cada vez Esto es más raro Este juego Pero en serio Me encanta Me encanta Ok No vale nada De momento El lande león Que es que En serio No sé por qué De repente Salió así De ahí Y me dio Esa semilla Pero vaya Ahora cobra 200 Ahora cobra 200 Excelentos O sea Las tres primeras Eran gratis Pero ahora Esto de aquí Ya cuesta más Bueno Vamos a colocar Entonces ya tengo Bastante soles Como pueden ver ahí Vean amigos Como están lidiando Ahí con los zombies Aliados Veanlos Bueno No sé cómo llamarlos En serio Serían como un zombie doble Porque o sea Es nuestro zombie ¿No? Ok No La verdad es que no sé Cómo describir esto Es que vean El desastre Vean Lo es increíble Vean Ahí se están Mordiendo entre ellos Vean En serio Es increíble Esto que estamos viendo Amigos Es increíble Y pues Por lo visto Esta planta de aquí Ataca Tiene por prioridad A los zombies O sea Los objetos que tiene Adelante No les da tanta importancia Cosa que está muy bien Porque se imagina Que estuviera ahí Golpeando el pedestal Este En vez de estarle Disparando a los zombies O sea Eso sí sería un fail Ok Vas a destruir aquí Las cosas Boom Ahí está Excelente amigos Excelente Necesitaba colocar Los rábanos blancos Muy bien Muy bien Amigos Vean En serio Es que Este juego Me encanta De veras Me encanta Vamos Si se puede Ahí está Ya tenemos la línea De rábanos blancos Muy bien Vean amigos Es que esta planta Me encanta Va a poder hacer De mis favoritos De serio La bruja calabaza Me encantó Me encantó Vean amigos Vean Ok No me fijé Qué es lo que hacía El nutriente Por menso A ver Vamos a utilizarlo Venga Ahí está Wow Vaya Oh Ok Perdimos La oportunidad De ver Qué es lo que hace Con el nutriente O sea Lanza varios De esas Calabacitas Pero No sé Cómo le vaya A afectar al zombie Eso es lo que quiero ver De hecho Es lo que vamos a ver A continuación Nada más Que se quite esto No sé por qué Salió Eso Ok Imagino que era Una especie De oferta ¿No? Si no Es una oferta Bueno A ver Si carga esto Para allá Ahí está Muy bien Vámonos de inmediato Al día 15 Para probar Ahí el nutriente Con la bruja calabaza Y pues Espero que Sea algo interesante Amigos Porque nada más Alcancé a ver Que se le hacían Azules los ojitos Ahí de las calabazas Y pues bueno Vamos a ver Oh Ok Si se Oh Ahí tenemos un zombidito Vean Tenemos un zombidito Ok Esto si va a ponerse Curioso Pero en fin Este Vamos allá Ok Tenemos la Mendiga calabaza de fuego Que no pienso utilizar Porque de veras En serio Me decepcionó Esa planta Yo esperaba Que tuviera Un mejor ataque Pero bueno Vamos a dejar Eso en el olvido Frank Por favor Ahí tenemos Estas plantas Que tenemos Que proteger Vaya Vaya Vamos a tener Que utilizar Aquí el Yelaguisante Porque por lo visto Tenemos al Zombie ese Del antorcha Y nos puede quemar Aquí a las plantas Bueno Vamos a colocar Aquí al primer Yelaguisante Excelente Vamos Necesito más Virazoles Amigos Necesito virazoles Ahí está Colocamos esto Aquí Y ahí viene El primer zombie Por la línea En medio Excelente Amigos Excelente Vamos Vamos Carga ya Por favor Ese virazol Vamos Ok Aquí tenemos Un rábano Blanco Está igual de bien Porque así Protegemos Las demás líneas Aquí tenemos Otra Yelaguisante Necesito colocar Varias líneas De Yelaguisante De hecho Lo que tengo pensado hacer Es colocar Varias líneas De Brujas Calabazas Porque así Este Nos protegemos Mejor De hecho Si tenemos Un ejército De zombies A nuestra disposición Pues mejor Verdad Mejor Vamos Amigos Vamos Ahí está Ya tenemos Aquí otra Bruja Calabaza Vean Esto me recuerda A la bruja Avellana No sé por qué Pero siento que es como Si fuera un Pariente lejano De esa planta Es bastante curioso Pero este me gusta más Me gustó mucho más El diseño Y lo que hace En serio me encantó La bruja Avellana Lo que hace es convertir Los zombies en plantas Cosa que es un poco Extraño Pero Vaya Esto de aquí Los convierte En aliados Los convierte Como en Doble zombies O no sé cómo decirlo La verdad Es bastante curioso Oye Vamos a colocar Los hielaguisantes Que ya se me estaba olvidando Vale Vas a colocar aquí Los melocotones celestiales Para que vayan curando Allá los Rábanos blancos Vamos Vamos Ahí está Ya tenemos aquí El Oh no Oh no Por dónde viene Por dónde ir Arriba Oh vale Arriba ya tengo El hielaguisante Así que no hay de qué Preocuparse Vamos Colocamos Hasta aquí Hasta aquí Vamos a hacer Dos líneas De Brujas calabazas Ay que no me puedo Grabar el nombre No puede ser Vamos Ok Vas a colocar Otra línea Ya vamos En la segunda Amigos Vamos en la segunda Es que vean Se ve genial Me encantó El diseño Va a pasar a ser De mis favoritas Si o si Ahí está Ya solamente Nos faltan dos O sea que son dos Amigos Que son dos Venga vamos Vamos Ok aquí Se estarán tardando Un poquito Pero bueno Vean Ya cuando Salen ahí Los zombies Pues ya tenemos Varios Nutrientes Ahí esperando En caso De alguna Emergencia Vean O sea salen Varios zombies Y ya tenemos Dos calabacitas Ahí disponibles Para que Ataquen a los zombies Vean Ahí está Ahí está Excelente Vean What Que Ok Vamos a utilizar Aquí el nutriente Amigos Vean Ahí está Ahí está A ver A ver Si no pasa nada Ahí está Excelente Wow Tenemos Cinco zombies Aliados Vean Ok No me había fijado Y ahí arriba salió Un Si no Era como un Zombidito O algo así La verdad no estoy seguro Vamos a reventar Estos de aquí Vean Excelente Todavía no llegamos A la oleada final Todavía no Parecía esta La oleada final Pero no era Amigos No lo era Vamos Vean Todo lo que viene aquí Vean Vaya Este si es un nivel Bastante Interesante Porque si vienen Varios zombies Vean Excelente Excelente Amigos Necesito que salgan Ya las calabacitas Ahí está Oye De donde saquen Las calabazos Por cierto Ahora que lo pienso Mejor no me digas No me lo digas No quiero ver ahí De mal pensado O algo así Y me la vayan a hacer De todos En los comentarios A ver Necesito ayuda De ese Eso va de racimo Por favor Vean todo lo que viene ahí A ver A ver Ahí está Ahí está Nos deshacemos De la mayoría Ahí está Excelente Vean amigos Vean Que desastre Que desastre Amigos Si no hubiese sido Por la uva de racimo A lo mejor Hubiera perdido Quien sabe Es que venían ahí Los mendigos Zombies estos De Como se llama Los zombies estos Del fuego Y pues eso Si me puede causar Bastantes problemas A ver A ver Tranquilo Tranquilo Espérate Espérate amigo Espérate Oye como que si Me está fastidiando Toda la línea Verdad O sea Ese zombie Con los Chacos Ay no me fijas Que tenía Chacos Lol O sea tenemos Un zombie Que usa Chacos No duran Nada No duran Nada Mis zombies Mis dobles Zombies No duran Nada Contra Esos Otros zombies En serio Wow Lo bueno es que están En las líneas Donde ya no hay Ninguna planta Importante Vean Ok Esto ya se va a acabar En breve Así que no se preocupen Vean Ahí está Excelente Vengan necesito Otros dos Otros dos calabazas Venga Ahí están Ya están Amigos Ya están Vamos Pum Ok Por alguna extraña razón Solo convirtió a uno Vean es que como le quita vida Vean De un solo golpe Lo rompe Ok Y una vez rompe La calabaza del zombie Este vuelve a ser normal Si se fijaron eso Verdad Si vieron eso Vaya Que cosa Vas a reventarlos Así de una vez Y listo Amigos Listo Ok Ya vi La enorme desventaja Que tiene la bruja calabaza Ante estos zombies Y es que si rompen La calabaza del zombie Aliado Este vuelve a ser Un zombie normal Vaya Hay que tener Mucho cuidado Con eso Y pues Vaya amigos Vaya No me esperaba Que saliera un zombie Con chacos Ni siquiera Me había fijado Que había uno Lola O sea Yo estaba pendiente De la estrategia Para que no me fastidiaran Aquí todo Pero wow En serio Siguen apareciendo Más zombies Y más zombies Ahí tenemos un zombie Con la espada Y yo ni me dije En serio Vaya Wow Me ha encantado Ahora voy a hacer Un total de Tres líneas De la bruja calabaza Para que dé abasto Porque si no Pasa lo que acaban de ver Pasa lo que acaban de ver Que fail Bueno Vamos a iniciar de una vez No me ponen Ninguna casilla De nutrientes Bueno Ya ni modo Otra vez Un inicio lento Amigos Otra vez Y pues Bueno Lo bueno De esta versión Es que No ponen así Los ataques sorpresas Tan abrumadores De la versión internacional O sea Aquí me dan tiempo Para hacer mi estrategia Cosa que agradezco De veras Vaya Aunque si me gustaría Que tuviera el acelerador Aunque sea Para poder Iniciar más rápido Ay bueno Estás muy fail Estás muy fail Bueno Si ya Lo siento No puedo ser No soy perfecto Nunca voy a poder ser eso Bueno A ver A ver Ahí está Ya tenemos ese zombie De los chacos De nuestro lado Ojalá también hicieran Lo mismo que esos zombies Especiales Se imagina Que tuviera un zombie Aliado Que tuviera la bomba Ok Eso me encantaría En serio Sería genial Pero lo único que hacen Es morder a los demás zombies Y pues resistir Básicamente Ok Ahí está Muy bien Muy bien Ya tenemos más Más solecitos Excelente Vamos Venga Venga Vean Es que también Los de cabeza De Valde Se los lleva Eso es genial Es genial Ok Aquí no tengo ni idea De cómo le voy a hacer Porque Uff Bueno Vamos a cambiar aquí La bruja calabaza Para que se lo lleve Vamos Vamos A utilizar aquí La uva de racimo Para que se deshaga De ese zombie Con la Wow Y ahí viene otro Puede ser Esto es un problema Amigos Es un grave problema Ok Necesito más Soles amigos Necesito soles Ahí está Vean esto Vean esto En serio Que locura Que locura Amigos Ok No puedo utilizar Aquí el nutriente ¿Verdad? Vale No puedo Vamos a quitar este de aquí Vamos a colocar aquí El guisante Para que me ayude Ayúdame 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 No puede ser No No puede ser No Ok Ahí vienen más Ahí vienen más No puede ser Ayúdame Ayúdame Auxilio Se van a comer mis plantas A ver Ahí 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 Excelente Excelente Amigos Es que vean Como se llena de pedestales Aquí Vean Wow En serio Que locura Amigos Que locura Ahí está Ya tenemos Vamos a Vale Vale A ver Vamos a utilizar Aquí el nutriente Con la bruja calabaza Se está poniendo muy feo Pero feo Vamos Tengo que colocar Alguien la guisante Pero es que Lo que lo coloco Pues puede que lo pueden Aliminar Ahí los Vendigos zombies Con el fuego Vean Ahí venían dos Venían dos Ahí está Excelente Excelente De poquito a poquito Nos vamos recuperando Vamos Ok Aquí vamos a utilizar El nutriente Porque vean Todo lo que viene Ahí Vean Vamos 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 Ahí está Ya está Amigos Ya está Wow O sea Se murieron Los otros dos De veras Que me cuentan Que me están contando Amigos Que me están contando LOL Y es que salen Disparados Salen disparados Mis plantas ¿Por qué? Esto no tiene sentido Que locura Amigos Que locura Ok No salieron No salió nadie Que raro Vaya eh Que cosas Que cosas Ahí está O sea Vean los zombies Que hay en la oleada final Esta es la oleada final En serio Ok Esto si Es extraño Esto es demasiado extraño O sea Nada más salieron Como tres zombies En la oleada final Pues que raro eh Pero en fin La verdad es que Ya le vi las Desventajotas Que tiene ahí La bruja Calabaza Aún así me parece Muy buena planta El diseño Está increíble Su habilidad Está genial Aunque me gustaría Que tuviera algunos retoques Como de que No se murieron tan rápido Las mendigas calabazas Pero bueno También hay que admitir Que los zombies Vinieron bastante fuertes O sea Los de los chacos Los de la espada Los del fuego Esos si vinieron Bastante fuertes Y pues bueno Yo hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Ahí me dejan en la caja De comentarios Lo que opinan Sobre lo que quieran Sobre la planta Sobre los niveles El zombie El zombie Si estuvo genial eh Vean amigos Nos falta poquito Para llegar ahí Con el jefe Y pues bueno Eso sería todo Nos vemos Cuídense Bye Bye